Tras lo acontecido en Bolivia con Evo Morales, surgieron fuertes críticas a la oposición nicaragüense por haber disminuido la presión popular al gobierno de Daniel Ortega. Guillermo Incer de la Unidad Nacional apunta que hay varios aspectos diferenciales. Yo creo que hay que guardar las distancias totalmente. En primer lugar, en Nicaragua la oposición verdadera que ha surgido a partir de abril se ha venido queriendo organizar en las peores circunstancias posibles. Además de eso, nosotros hemos tenido que enfrentar represión, exilio, muerte. Hemos tenido que lidiar con la lentitud de los organismos internacionales. Hemos tenido que lidiar con los intentos deliberados del gobierno por dividir, por infiltrar, por las desconfianzas que han sembrado y a pesar de eso hemos avanzado. Yo pienso que las comparaciones entre Nicaragua y Bolivia a la distancia pareciera que hay muchas similitudes, pero cuando uno mira de cerca los detalles hay que tomar las diferencias del caso. De todas maneras yo lo que pienso es que si algo hay en común es que el surgimiento de enormes movimientos descontentos autoconvocados que terminan transformando sus sociedades. Desde la unidad continúa la voluntad de salir a las calles a expresar el descontento contra Ortega, pero aseguran que no pueden negar el riesgo que corre la ciudadanía al enfrentarse con las fuerzas armadas ilegales en Nicaragua. Es el sueño que tenemos y por lo que estamos trabajando. La diferencia fundamental en Nicaragua es el estado policial de facto el que nos tiene la dictadura. Voluntad no hace falta aquí. Hay intentos de recuperar las calles y nosotros no vamos a dejar de hacer. Sin embargo estamos conscientes que aquí hay un nivel de militarización de la policía y el ejército y hay un nivel de impunidad de los paramilitares que hacen que la protesta callejera sea peligrosa. Aún así nosotros estamos dispuestos y hemos estado dispuestos a seguir asumiendo los riesgos y no dejar de presionar. Lo hicimos en el marco de los 75 días del plazo de la OEA, lo hicimos antes y lo vamos a seguir haciendo. No nos vamos a detener hasta recuperar las calles. Marcos Medina, Noticias 12.